Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos los hermanos acá presentes, y de su servidor, a visitar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Un saludo muy afectuoso, fraternal, como hermanos, así precisamente, a todos los hermanos de todo el mundo, mesiánicos, que están restaurándose en lo que Yahweh dijo. Esta es la segunda parte de la Parashah número 7. Nos quedamos ayer, y ministraba yo también, sobre el curso que llevan los Sadikim, los justos. Ahora, decíamos que Yahweh le profetizó a Jacob que tendría semilla. Entonces, si le está profetizando que tendría semilla, es que seguramente le iba a dar esposa. Y que su descendencia sería numerosa, y que poseería la tierra prometida. Pero también le dijo que los Benetra, él, serían perseguidos y pisoteados. Dado esto antes a Abraham. Vamos a ir a Génesis, por favor, Bereshit 15. 15. Y ahorita vamos a ministrar porque fueron pisoteados allá. Bereshit 15, verso 13 y 14. Hoy va usted a aprender muchas cosas, todos vamos a aprender muchas cosas acá, muy importantes, porque la tribulación ya está a las puertas. De hecho, ya empezaron los juicios en la tierra. En Bereshit 15, verso 13 y 14. Entonces Yahweh dijo a Abraham, todavía era Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Escuche bien la administración y todos aquí, mis amados, amadas en Yahshua HaMashiach. Cuando el pueblo de Israel llegó a Mitraín, a Egipto, empezaron a prosperar. Y ya no querían regresar a la tierra prometida. Y fue por eso que entonces los hicieron esclavos. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y esto que voy a decir probablemente no le guste a mucha gente, pero lo voy a decir, porque es la verdad. Durante tres meses, escuchó usted bien, durante tres meses, las fronteras estuvieron abiertas para que todos los judíos, los yehudí, los israelitas, volvieran a la tierra, a Eretz Israel. Durante tres meses, estuvieron abiertas las fronteras, pero no quisieron regresar a su tierra por la prosperidad que habían obtenido en Europa. Y a los tres meses, las fronteras fueron cerradas, y entonces empezó la persecución. El holocausto. Nosotros, lógico que no aprobamos el holocausto que hizo Hitler, porque era un hijo de Satanás. Pero Yahweh no podía traer juicio a su pueblo sin antes avisarles. Entonces, vuelvo a repetir por cuarta vez, durante tres meses estuvieron abiertas las fronteras, pero ellos no quisieron regresar a su tierra. ¿No será el caso de usted ahora? Que Yahweh le está diciendo, vuelve a las raíces, vuelve a lo que yo digo, vuelve a guardar los mitbos, vuelve a guardar el Shabbat, vuelve a guardar las fiestas, entra el pacto de la milá, de la circuncisión, el pacto que Yahweh hizo con Abrahana vino, las fronteras están abiertas ahorita. Pero va a llegar un momento en que se van a cerrar en lo espiritual. Y ya no habrá oportunidad para que usted regrese. Hoy es el tiempo de que usted regrese a las raíces hebreas. Hoy es el tiempo de que todos regresemos, nosotros ya lo hicimos, a guardar Shabbat, a guardar las muadín, las fiestas de Hashem Yahweh, a cumplir todos los mandamientos, a entrar a todos los pactos, incluyendo la circuncisión. Porque ahorita las fronteras están abiertas, pero en lo espiritual ya estoy hablando. Pero dentro de poco, dentro de muy poco, esas fronteras van a ser cerradas. Hoy es 17, si no mal veo en mi reloj, 17 de abril del 2010. Estamos ya en la semana 70. En Yonterúa del 2009 empezó la semana 70. Recuerde, no hay arrebatamiento, ni pretribulación, ni a mitad de la tribulación. Es ahora cuando hay que regresar a guardar todo lo que Yahweh dijo, a todo lo que Yahweh ordena. Porque si no, pronto será tarde. Así es de que vimos entonces que en Mitraín, por la prosperidad que logró el pueblo y Traelita, no quisieron ir a la tierra y se quedaron ahí y prosperaron, pero el faraón los hizo esclavos. Y faraón es sinónimo de Satanás. Y sinónimo de Satanás es el antimashíaj, conocido como anticristo, pero es antimashíaj. Así es de que viene siendo, transpolemos lo que dice Bereshit, lo que dice Gisgalut a lo que dice Apocalipsis. Viene siendo lo mismo. El Eterno dijo en uno de los navíes de los profetas, enviaré pescadores. Pero si no quieren, enviaré cazadores. Y eso es lo que envió él, un cazador a través de Hitler y todos sus ayudantes demoníacos, porque servían a la misma muerte, servían a Satanás. Ahora, es a través de la persecución que la semilla de Yaacov finalmente sería dispersada y es a través de ellos que serían una bendición en cada nación. Le voy a poner un ejemplo tangible. No sé en qué país viva usted. Nosotros vivimos aquí en el país de México y muchos de nuestros antepasados vinieron de España, pero no eran realmente españoles. Eran judíos, eran israelitas. Y entonces, por la persecución, permitió Yahweh que todos llegáramos a un rincón del mundo para que en la madrugada del tercer día empezáramos a anunciar su Torah. No es casualidad que usted se encuentre en el país, en la ciudad, por recóndita que esté, sin ser irreverente. Aquí nosotros, en Tehuacán, es una población muy pequeña en México, en el estado de Puebla, es muy pequeña. Estamos en un Mishkan, en una quejilá, que está apartada de la ciudad. Estamos rodeados solamente por tierra. El Eterno le ha placido levantar esta quejilá para gloria suya en un lugar muy sencillo, donde antes era un rancho y donde antes había vacas, lecheras. Ahora hay ovejas de Yahshua HaMashiach. No tenemos una sinagoga de cinco pisos, y no lo digo porque el que los tenga puede hacer malo, no. Simplemente estoy haciendo una observación. No tenemos una sinagoga de cinco pisos, con vidrios polarizados, con cámaras por fuera de seguridad. No tenemos eso. El Eterno se está glorificando y así le ha parecido bien. Vuelvo a repetir, glorificándose a través de una quejilá sencilla, en medio del campo, aislados de la ciudad, en una ciudad muy pequeña, de todo México. Y si eso le ha placido al Eterno, es porque está bien. Y allá donde está usted, amado, amada en Yahshua HaMashiach, que me escucha, usted quiere, el Eterno quiere, más bien que usted glorifique el nombre del Padre Eterno. Entonces, por la dispersión, estamos en todas las naciones, pero de todas las naciones nos sacará Yahweh y nos llevará otra vez a Eretzitrael. Eso está profetizado en la Tanakh. Ahora, el miedo y el temor es algo que paraliza a cualquier persona. No debemos de temer porque el propósito de Yahweh no es obligar a nadie a servirle por el miedo a la represalia, es decir, al castigo, sino honrarnos, porque es una honra servirlo a Él, Él nos honra con el llamado y la responsabilidad puesta en nosotros. Entonces, nosotros no le servimos a Yahweh por el miedo a los varazos, no. Le servimos a Yahweh con todo nuestro corazón porque queremos darle toda caboz. Total caboz a Él, total honra a Él. Ahora, la segunda mitad de la brajá, de la bendición, donde Yahweh promete a Jacob que Él estará con Él y que le protegerá y que le agriará en todo su llamado divino, es algo muy profundo que a nosotros en estos últimos tiempos nos debe de llamar la atención. Si Jacob renunció al mundo, se apartó, cumplió todos los mitbos, toda la Torah, quiere decir eso entonces que al Eterno le agrada la obediencia y al obediente Él lo guarda y lo protege. Yahweh no le da una licencia a Jacob para hacer lo que Él quiera o ir a donde Él quiera, sino a donde Yahweh lo mandara. Yahweh promete específicamente proteger proteger y proveer proveer a Jacob siempre que tenga la intención de cumplir el llamado como los hijos de Abraham e Isaac. Entonces vamos a ver nuestras Biblias Natanaj es el nombre correcto en Bereshit Génesis 28 20 y esto es algo muy profundo que voy a administrar ahora. Bereshit 28 verso 20 al 22 así es que si usted ya fue llamado a regresar de las raíces hebreas a tomar todos los pactos no no esté usted pensando si le conviene o no claro que le conviene guardar todos los pactos todos los mandamientos de Yahweh en Bereshit 28 verso 20 dice E hizo Jacob voto diciendo si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz en Shalona a casa de mi padre Yahweh será mi Elohim y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti el maestro el diezmo ahora estos pasukins se pueden mal interpretar no es que no es que esté Jacob negociando con Yahweh sino es una confesión de fe es muy importante estar haciendo un negocio con Yahweh eso no se puede hacer él es el rey él es el que manda es un acto no de negociación es un acto de adoración y el que adora obedece en todo el que adora no pone un pretexto mínimo para no obedecer un mandamiento o entrar algún pacto Jacob declara que si Yahweh le guarda le protege le da comida y ropa y le trae de regreso a casa de su padre en paz entonces no hay ninguna razón para que todo lo que Yahweh ha prometido acerca de su semilla no su seda está muy claro entonces que no es un acto de negociación es un acto de fe es un acto de fe la palabra entonces o fuere en el original no está porque se lee como una cláusula adicional es si si entonces dice el verso 20 e hizo Jacob voto diciendo si fuere ahí la palabra fuere o en otras traducciones dice entonces eso no aparece en el original sino es si entonces hizo Jacob voto diciendo si el ojín conmigo me doy a entender si el ojín conmigo no es si fuere con él porque ya se lo había prometido Yahweh el fuere es como una interrogación es como decir entonces Yahweh si tú vas conmigo entonces yo voy a hacer esto y esto y esto y el diezmo te daré no eso no dice en el original con una sola palabra cambia todo el contexto entonces el original dice e hizo Jacob voto diciendo si el ojín conmigo cuántos entendieron es una confesión de fe no es una negociación porque si se pone la palabra fuere entonces si parece ser un acto de negociación si tú haces esto padre entonces yo daré esto no eso no dice el original ahora Jacob no está negociando sino prometiendo dar el diezmo el máser el diezmo el único miedo de Jacob es el que pueda descalificarse a sí mismo y vuelvo a repetir esto porque es importante el único miedo de Jacob el único miedo es el que pueda él descalificarse a sí mismo para recibir esta promesa perdón por sus propios fallos es decir el miedo que tenía Jacob es que no fuera él a pecar porque todas las bendiciones todas las promesas ya las tenía de parte de Yahweh es lo mismo para usted es lo mismo para todos acá es lo mismo para mí el eterno te ha prometido una y mil veces en la Tanakh que te va a bendecir que te va a prosperar que no te va a faltar de beber que no te va a faltar de comer que no te va a faltar de vestir que si estás enfermo te va a sanar todas esas son promesas que están en la Tanakh el miedo no debe de estar en si Yahweh va a cumplir eso o no el miedo que ocurre es cuando la persona no está en Kedushah no está en santidad y dice y si peco entonces el eterno probablemente no me provea entonces no peques no peque usted no pequemos todos acá no peco yo y entonces todas las bendiciones vienen ¿quedó claro amados? aleluya ahora Jacob entonces así es un hombre más atrevido y más fuerte vamos a Bereshiv a Génesis 29 verso 1 al 3 lo tienen amados siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo una gran piedra y juntaban allí dice el Pasú 3 todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar está hablando entonces en plural revolvían quiere decir que se necesitaba la ayuda de muchos hombres para remover esa piedra ahora se nos dice entonces que todos los pastores para remover la piedra no eran un número poco sino muchos para que todos los rebaños pudieran beber pero cuando Jacob vio a Raquel a Raquel trayendo los rebaños de Labán él fue solo solo uno solo uno perdón por la redundancia y removió la piedra del pozo Labán era hermano de su madre entonces la explicación espiritual es esta un tzadik puede mover montañas con la fe y no lo digo yo lo dice Yahshua Hamashiach y mucha gente puede estar orando pero si no son tzadikim no son justos esas oraciones no suben al Malchuj Hashemain no suben al cielo y no remueven ni una piedrecita pero un tzadik puede remover no solamente una piedra como esta del pozo sino una montaña ¿se va entendiendo? aleluya ahora Jacob como tzadik remueve piedras de ignorancia eso le toca a usted nos toca a nosotros acá me toca a mí porque si somos justos ante Yahweh cumpliendo la Torah y en primer lugar creyendo en Yahshua como Mashiach entonces removemos las piedras de la ignorancia de la gente removemos las piedras de la religiosidad de la gente porque la religión solamente ata a la gente la gente no es libre y como no es libre le impide a la gente beber del agua de la vida y solamente la vida la da Yahshua a través de su Torah un solo tzadik puede traer vida y luz al rebaño que espera sediento por la verdad hay muchas almas que van a venir no solamente a esta quejilá sino a su quejilá allá y otras quejilot que el eterno está levantando a nivel mundial entonces esas quejilot esas congregaciones tienen que tener un tzadik un justo para que de beber y al dar de beber los demás se vuelven tzadikim justos y entonces ese grupo de justos dan de beber a otro tanto y se vuelven esos otros tzadikim y esos dan de beber a más gente porque en estos últimos tiempos va a haber un avivamiento no es el avivamiento que estuvo esperando el cristianismo durante años sino es un avivamiento de lo que el eterno quiere hacer a través de la restauración de su Torah de su Torah ahora si digo entonces y estamos aprendiendo que un tzadik puede traer vida y luz porque él removió la piedra entonces pudieron beber los rebaños es lo mismo que nosotros hacemos removemos la piedra de la ignorancia y entonces mucha gente puede venir a beber pero si no estamos en Kedusha no estamos en santidad y no somos justificados no somos justos pues entonces no podemos remover ninguna piedra y la gente no puede beber y la gente se puede morir de sed pero el eterno nos puede demandar esa sangre y eso está en los navíes en los profetas ahora ya que Yahweh está con Jacob él trae con él las bendiciones las brajot de Yahweh al rebaño así que Jacob trae las bendiciones de Yahweh y también trae bendiciones a la familia de Labán sin importar y esto es importante qué tal malvado y tramposo es Labán él está bendecido por la presencia del tzadik entonces Labán a pesar de que era un mentiroso un verdadero ladrón según la Torah no lo digo yo fue bendecido porque las bendiciones siguen a los tzadikim y aunque las personas no se lo merezcan el eterno los bendice por Rahamim o sería Hesgot por una misericordia para que se entienda inmerecida el hecho de que Rahel o Raquel pastoreara indica que Labán o no tenía hijos que es una suposición o no tenía dinero para pagar pastores en todo caso su rebaño era muy pequeño vamos a Génesis Bereshit 30 verso 29 y 30 Bereshit 30 29 y 30 y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha gastado perdón cómo ha gastado tu ganado conmigo porque poco tenías entonces era un rebaño pequeño el que tenía Labán poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Yahweh te ha bendecido con mi llegada y ahora ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? entonces no está hablando aquí Jacob con vanagloria con orgullo no está diciendo la verdad Yahweh está con Jacob estaba con Jacob y Jacob se convirtió para bendición para Labán y entonces sus rebaños prosperaron no está hablando por orgullo entonces si usted tiene la bendición de Yahweh tiene usted el Ruah Hakodes el Tevilá el bautismo del Ruah Hakodes usted va a hacer bendiciones no solamente para decenas sino para centenas sino para millares y para millones tal vez y lo mismo nosotros queremos acá y no nos estamos vanagloriando porque Yahweh está con nosotros bendito es su nombre por la eternidad entonces el mismo Labán confiesa que la riqueza y la prosperidad que ha conocido no es fruto suyo es decir no es fruto de su trabajo sino que por el Tzadik que está con él él es bendecido vamos a ver ahí mismo en Bereshit 30 verso 27 y Labán le respondió allí yo ahora gracia en tus ojos y quédate allí perdón yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa ¿se va entendiendo? entonces por la causa de que él Jacob es Tzadik y que entonces Yahweh está con él pero que tuvo que hacer Jacob para tener las bendiciones de Yahweh ser obediente acaso lo estamos siendo usted y yo acaso lo estamos haciendo aquí todos un servidor en primer lugar entonces si estamos siendo obedientes tendremos las bendiciones del eterno y podremos ser motivo de bendición para mucha gente pero si no el eterno nos lo va a demandar Jacob entiende de que es su justicia gracias a Yahweh que ha permitido Yahweh pues trabajar a través de él y hacerle una bendición en la aridez de Arán porque Arán es desierto vamos a ver Bereshit Génesis 30 verso 33 así responderá por mi mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto y ya recordamos todo y no es el tema hoy porque si no nos vamos a ampliar mucho que el eterno bendijo a Jacob y que el ganado de él fue muy prosperado entonces es muy importante que tome usted esta lección no mía de la Torah si usted obedece a Yahweh si todos aquí obedecemos amados preciosos a Yahweh todo lo que toquemos será bendecido todo lo que toquemos será multiplicado todo créalo está en la Torah solamente lo que el eterno demanda es obediencia que ducha vivir en santidad el verdadero tzadik entiende que la bendición que la braja no es solo para provecho propio y vuelvo a repetir esto porque es muy importante el verdadero tzadik entiende que la bendición que da el eterno no es solo para provecho propio sino para provecho de los demás sean convertidos a Yahshua o no sean convertidos a Yahshua sin embargo el eterno después hará una distinción porque el eterno es el ojín de distinción y eso lo encuentra en la parasha número 1 y 2 ahora se cumple lo que Yahweh dijo Abraham que a través de él y de su semilla en este caso Jacob todas las naciones de la tierra serían bendecidas todas por lo tanto el tzadik Yahweh lo bendice de una manera especial y no solamente a él sino a los de su alrededor póngase a pensar si usted es justo ante Yahweh creyendo desde luego en Yahshua Hamashiach usted cumple todos los mitbots usted va a experimentar algo muy hermoso y cada uno de los ajim aquí y de las ajoyot de las hermanas lo va a experimentar que no solamente el eterno nos bendice a nosotros sino que bendice a otras personas a través nuestro y esto es solamente para gloria de Yahweh experimente usted eso tiene usted que experimentar eso ahora el tzadik es decir el justo es meramente el vaso por el que Yahweh da su amor y su Rahamim a otros es el vaso y yo lo he comparado siempre con esto tengo una jarra vacía el eterno me lo llena de agua de su Torah y yo tengo mi propio vaso para beber y yo bebo y tengo que beber pero si hay otros vasos vacíos y yo no los lleno con esa agua preciosa de la Torah entonces el eterno vería que el agua en la jarra perdón que el me llenó yo no la estoy empleando para bendecir a otros entonces el puede cortar esa bendición porque puede decir mi hijo no quiere compartir lo que yo le doy pero si el me bendice como a usted como a todos acá y empezamos a regar de esa agua a compartir a otros de esa agua de la Torah me estoy refiriendo a la Torah como tal me estoy refiriendo a bendecir a otros con dinero con despensas con vestido con ropa con medicamentos etc si lo hacemos así entonces pongo la jarra acá y ya quedó así tantito de agua pero de inmediato el eterno me vuelve a llenar la jarra ¿por qué? porque está viendo el eterno la intención de nuestro corazón de compartir con los demás sean o no sean creyentes sean o no sean creyentes aquí Labán no podemos decir que haya sido un kadosh que haya guardado la Torah si era un idólatra pero estaba siendo bendecido por causa de Jacob gracias al eterno Yahweh por lo tanto como cuanín como servidores del eterno somos medidos pues en cuanto la rajamín que nosotros vamos a depositar en los demás el eterno va a bendecir a otros va a dar gracia a otros va a tener gracia por otros y va a tener bendiciones va a dar bendiciones a otros pero solamente es él la gloria es para él un sadiq un justo nunca se van a gloria de lo que él hace todo lo hace en el pensamiento para gloria del eterno el no creyente en Yahshua Hamashiach y su Torah no entiende nada de esto pero eso es real a menudo están tan felices de beneficiarse y yo lo he vivido usted lo tiene que vivir y muchos aquí lo han vivido a menudo están tan felices de beneficiarse de la presencia de la gente justa entre ellas pero entonces cuando se dan cuenta de que las bendiciones pongan mucha atención cuando se dan cuenta esas personas que no son creyentes de que las bendiciones están viniendo por el justo que las bendiciones están recibiendo no son por sus propios méritos sino por los méritos de los Ben-Eisrael entonces se dan cuenta que son dependientes de Israel y entonces es cuando empieza la envidia porque piensan que el sustento a ellos se lo tomaban pero no la bendición está en Israel la bendición es para el Ben-Eisrael y cuando la gente se da cuenta que está comiendo y que está bebiendo y que está vistiendo y que está disfrutando muchas cosas y que no es por sus propios méritos entonces toma odio a Israel toma odio y envidia contra los adikim contra los justos empieza no solamente la envidia acaba en resentimiento y odio y al final un deseo de conquistar a aquellos a aquellos que les han bendecido es lo mismo que ocurrió en Mitraín en Egipto Egipto empezó a florecer no solamente por ellos mismos los egipcios sino porque estaban los Ben-Eisrael ahí y como no quisieron salir entonces los hicieron esclavos porque vieron que la bendición para ser ladrillos estaba en los Ben-Eisrael lo mismo sucedió en Europa vuelvo a repetir las fronteras estuvieron abiertos tres meses y al ver que florecían los bancos alemanes etc al ver que había mucha riqueza y que era por causa de ellos entonces los empezaron a exterminar por odio es tremendo esto pero es la verdad ahora la gente quiere destruir y quiere colectar las bendiciones y el botín de Israel por eso en el holocausto se quedaron con las menorot con las lamparillas se quedaron con anillos de oro se quedaron con todo lo que tenían los israelitas se lo quedaron es lo mismo que ya viene por eso usted tiene que estar bien guardado en las manos de Yahweh en las manos de Yahweh en las manos de Yahweh vamos por favor a Bereshit Génesis 21 es lógico que alguien que tiene el Raja Kodes va a ser envidiado por otros dice la palabra del Eterno que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución y que muchas son las tribulaciones del justo o sea del Tzadik en Génesis 21 versos 22 y 23 aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelec y Ficol príncipe de su ejército a Abraham diciendo Elohim está contigo en todo cuanto haces ahora pues júrame aquí por Elohim que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado que pasó aquí ya lo leímos en la en la parte primera de esta parasha 7 que Abraham empezó a crecer mucho en posesiones sus rebaños empezaron a crecer mucho y entonces Abimelec tuvo miedo es lo mismo que pasó en Mitraín en Egipto es lo mismo que pasó en Europa y es lo mismo que ya viene ahora la gente va a notar que en estos preciosos hermanos de acá que en usted si usted se consagra va a haber una unción especial de Ruajacodes una protección especial y lo van a querer perseguir pero usted va a estar en las manos de Yahweh y de eso vamos a ministrar después entonces siempre que alguien empieza a prosperar todos quieren hacerlo pedazos pero si Yahweh está realmente con esa persona no le van a hacer ni cosquillas perdóneme la expresión no le van a hacer absolutamente nada ahora que sucedió con Isaac vamos a Bereshit 26 Bereshit 26 16 aquí prácticamente Abimelec está corriendo a Isaac en Bereshit 26 Génesis 26 16 si lo tienen amados entonces dijo Abimelec a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho se dan cuenta siempre un tzadik va a ser bendecido ahora entremos a una cosa práctica ¿por qué probablemente no está siendo usted bendecido? ¿por qué probablemente algunos de aquí no están siendo bendecidos? preguntémonos si seamos honestos ¿estamos siendo tzadikim justos? ¿estamos cumpliendo bien la Torah? ¿estamos obedeciendo en todo al Eterno? si estamos obedeciendo en todo el Eterno no hay duda que las bendiciones vienen solas pero si no estamos obedeciendo al Eterno las bendiciones nunca llegarán nunca y siempre tendrá usted deudas y jamás saldrá de esas deudas y no lo estoy maldiciendo yo deseo que salga a usted de esas deudas sea usted obediente con el Ojim Yahweh guarde usted Shabbat guarde usted las fiestas no por temor sino por amor a él entre usted al pacto de la circuncisión varón que me escucha que me ve y todos aquí los que faltan entren pronto porque el tiempo se está cortando así que entonces dijo a mi melega Isaac apártate de nosotros y eso le sucedió a Isaac vamos al verso 29 que no que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado ven los goyim tenían miedo y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz tú eres ahora bendito de Yahweh así que nosotros tenemos que tener la bendición del eterno pero preguntémonos estamos siendo justos le estamos recortando al Shabbat estamos haciendo yendo en pos de nuestros propios caminos dice en el libro de Isaiah 58 verso 13 y 14 que llamemos día glorioso de Yahweh y que no vayamos en pos de nuestros propios caminos entonces el Shabbat es solamente para regocijarse en la Torah si no siempre vendrán calamidades ahora Jacob después de que hace prosperar Alabam desde luego es Yahweh a través de Jacob vamos a ver que sucede vamos a Bereshit 31 verso 1 así es que por la bendición del sadik del justo prosperó Alabam Génesis Bereshit 31 1 y oía Jacob las palabras de los hijos de Alabam entonces si tenía hijos por eso lo hice en una paradoja que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre eso es una mentira y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza no es cierto fíjense muy bien y oía Jacob las palabras de los hijos de Alabam que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza eso fue una mentira de Satanás fue la bendición de Yahweh a través que Jacob fue bendecido valga la redundancia y por eso tuvo tanto rebaño pero Jacob nunca robó un corderito una ovejita de Alabam todo se lo dio Yahweh por obediente quiere usted tener muchas ovejas y no me refiero solamente al quesed al dinero no, no, no eso es algo de bendición tener hijos espirituales vuélvase un sadic un justo ante el eterno y el eterno lo va a bendecir lo va a prosperar en todo y no le va a faltar absolutamente nada esta lección amado sajín acá en la que gila Hanabi Shalom y usted que me escucha en otras partes del mundo y lo bendecimos de parte de la congregación Hanabi Shalom vuelva a ser un sadic cumpla con todo en el eterno y usted será bendición para otros ahora Labán piensa igual que sus hijos vamos a Bereshit 31 verso 43 aleluya alabado es Yahshua Hamashiach respondió Labán y dijo a Jacob las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz te das cuenta ya estaba reclamando todo no nada más las ovejas estaba reclamando la esposa o y la otra que se le había dado por engaño Alea y hasta los hijos los estaba reclamando como propio todo lo estaba reclamando para él pero de él no eran así que él no solamente se quería apropiar de los ganados sino de toda la familia de Jacob pecado terrible pecado terrible ahora lo que ocurre es que usted probablemente ha bendecido a una persona por ser un justo y aquí tenemos bendito sea Yahshua Hamashiach muchos justos muchos kadoshim muchos adikim ellos han sido bendición para otros pero viene una pregunta o más bien una admiración que rápido se le olvida a la gente porque fue bendecida y generalmente la gente se voltea a la persona y le da una puñalada porque es un traidor que rápido se le olvida a la gente porque fue bendecida que rápido se olvida que fue Yahweh se olvida que fue la persona el sadik el vaso que utilizó el eterno Yahweh para bendecirlo vale la redundancia se les olvida muy rápido entonces que rápido parece olvidar Labam lo que tenía antes que Jacob llegara allá antes que Jacob apareciera en escena prácticamente no tenía nada y ahora tiene mucho pero se le olvida muy rápido que fue por bendición de Jacob y él mismo ya lo leímos en la Torah había declarado que había sido bendecido por la presencia de Jacob porque Yahweh estaba con él siempre que una persona tiene la presencia de Yahweh va a ser bendición para otros siempre porque la persona no piensa en sí misma piensa en la necesidad de los demás ese corazón tenemos que tener todos acá amados preciosos preciosos en el eterno ese pensamiento tiene que tener usted ese pensamiento tengo que tener yo al final nosotros lo primero son los demás eso es lo que quiere Yahshua Hamashiach porque esa es la lección que él nos enseñó ahora resulta que Jacob es acusado de ladrón ahora resulta que Jacob es acusado de explotar las bendiciones de Labán pero Labán no había sido bendecido el que había sido bendecido era Jacob Labán quería que se quedara a Jacob vamos a ver eso en Génesis Bereshit 30 verso 28 al 31 y dijo señalame tu salario y yo lo daré y él respondió tú sabes tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Yahweh te ha bendecido con mi llegada y ahora ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? y él le dijo ¿qué te daré? y respondió Jacob no me des nada si hicieres por mí esto volveré a apacentar tus ovejas ahora en realidad lo que quería Labán era que no se fuera el justo porque si sabía que se iba el justo él se iba para abajo por eso iniciamos la administración en la primera parte de esta parasha que un justo y eso lo leímos en Michelle en Proverbios que un justo bendice su familia bendice a sus familiares bendice la colonia donde vive bendice la ciudad a todos los que le rodean es una bendición el sadic el justo pero una vez que el sadic el justo sale de ahí la población se va para abajo nosotros somos luz en las tinieblas dice Yahshua Hamashiach si usted o nosotros aquí y no habláramos a nuestros familiares de la Torah de Yahshua Hamashiach quien les hablaría y no lo estamos haciendo por orgullo sino porque Yahweh está con nosotros les hablamos y entonces empiezan como a brillarles los ojos al mismo tiempo viene Satanás con sus demonios y les empiezan a ministrar cosas anti Torah pero seguimos ministrando más Torah más Torah pero que sucedería si todos estos preciosos amados acá amadas en Yahshua Hamashiach y usted que ya ministra la Torah como el eterno lo demanda usted que ya entró todos los pactos usted que ya guarda todos los mitos los mandamientos que sucedería si usted se sale de su ambiente no de su familia sino de sus familiares sus familiares morirían de sed porque ya no habría quien les llevara agua de la Torah estarían en tinieblas porque ya no habría quien les llevara la luz de la Torah ahora Jacob rehusó aceptar cualquier regalo de Labán como lo hizo Abraham aquí Labán le está proponiendo algo pero Jacob no acepta nada más que trabajar y la bendición de Yahweh por eso fueron numerosos sus ganados Abraham recuerda a usted y eso ya lo vimos en otra parasha luchó contra cuatro reyes pero ni un cordón de una sandalia quiso para que no dijeran los reyes ah nosotros hicimos rico a Abraham es lo mismo que piensa todo sadik y no es por orgullo porque es una lección de la Torah que nosotros no vamos ni siquiera por medio vaso de agua nosotros vamos a ir a ministrar si el eterno lo permite Yahweh el bendito nombre de Yahweh dentro de dos días a la capital de la república mexicana a ministrar varios pastores cristianos que quieren conocer de la Torah y ellos me dijeron que es lo que pide usted y los que vienen nada no vamos por medio vaso de agua y no lo estoy diciendo por orgullo vamos a llevarles discos vamos a llevarles apuntes de parte de todos y no llevamos poco llevamos mucho material y todo se va a regalar porque si recibimos de gracia debemos de dar de gracia acaso eso es orgullo no es cumplir un mandamiento es cumplir un mandamiento no es por orgullo que los hermanos no vayan por medio vaso de agua no es por orgullo que yo no vaya por medio vaso de agua sino es una mitzvah es un mandamiento el agua nos la da el eterno alabado es su nombre bendito es Yahshua Hamashiach nadie más que Yahweh recibiría la halel la alabanza la exaltación por la buena fortuna de Jacob cuando un sadik es bendecido en todo el único que recibe honra gloria y alabanza es Yahweh porque Yahweh bendice a los justos Yosef el hijo de Jacob fue el vaso de Yahweh para bendecir a Egipto y no solamente a Egipto sino al pueblo de Israel cuando bajó cuando hubo la hambruna valga la redundancia después vino la opresión y Yahweh los liberta y eso ya lo ministramos también nosotros debemos estar alertas de como somos percibidos necesitamos ser cuidadosos de lo que pedimos a Yahweh porque hay un costo para este llamado voy a volver a repetir perdón esta frase todos necesitamos ser muy cuidadosos porque todos pedimos cosas diario a Yahweh padre ungeme con tu roja y que yo pueda tener una unción especial para sanar a los enfermos ungeme Yahweh para que yo pueda tener bendición de todo tipo ensancha mi territorio todo eso tiene un costo vamos a ser percibidos por la gente que no conoce a Yahweh y su Torah de muy mala gana nos van a difamar nos van a vituperiar nos van a tachar de locos perdóneme la expresión pero eso también está en la Tanakh y entonces tenemos que tener cuidado de lo que pedimos porque hay un costo para este llamado para cada bendición que hay ahora para poder resistir tales tormentas debemos de centrarnos en las promesas de Yahweh Yahweh está siempre alerta de lo que acontece en nuestras vidas vuelvo a repetir Yahweh siempre va a estar alerta de lo que acontece en nuestras vidas si te enfermas él lo sabe si tienes necesidad de dinero él lo sabe si estás pasando una tristeza él lo sabe pero él sale al rescate también bendito es su nombre él nos librará del mal viene una tribulación pero aún así quiero ser claro en esto por el estudio que voy a dar de códigos bíblicos si él permitiera que más de unos acá o usted o sus familiares o los demás ajín los demás hermanos animal mundial diéramos la sangre por el testimonio del ojín y por guardar los mitvos de Yahshua Hamashiach alabado es su nombre alabado es su nombre por tanto a pesar de la respuesta incrédula del mundo a nuestra presencia porque ellos se burlan el mundo se burla debemos estar siempre listos para cumplir nuestro llamado y ser una bendición atrévase usted que me escucha que me ve atrévase a ser un sadik un justo en todo y el eterno lo va a bendecir el eterno lo va a equipar no lo va a mandar a la guerra espiritual sino lo equipa primero y el eterno le va a dar perdón hasta que sobreabunde para que para que comparta usted con los necesitados en lo espiritual y también en lo físico que el eterno le bendiga le guarde y le prospere en todo shalom ubrajot